Fue al ecoparque y le dio un piedrazo a un jabalí de una especie que está justamente en peligro de extinción. Ahí lo estamos viendo. Es realmente terrible lo que ocurrió y esto lo vio el director del ecoparque, precisamente en las cámaras de seguridad. Y logró llamar a la policía y posteriormente detuvieron a este hombre de 38 años con antecedentes. Como bien vos decías, Gaby, fíjate cómo se termina colgando por las rejas. Se mete a la jaula de los pecarí y a partir de ahí agarró un cascote y se lo tira en la cabeza. Para adormecerlo, ¿no? Para poder llevárselo como se lo está llevando. Pero el golpe que le dio, lamentablemente, terminó con... Mirá y mirá cómo lo tira del otro lado. Con este animal en muy grave estado. ¿Por qué? Porque lograron detener a este delincuente a unas pocas cuadras, como te decía, el director del ecoparque había llamado al 911. Fueron al lugar y lograron detenerlo, como estamos viendo en imágenes. Pero cuando empiezan con el trabajo en el animal, lo trasladan a un hospital veterinario. Lo que te dicen es que está muy grave a causa del golpe que recibió y el posterior golpe también que tuvo al momento en que lo arroja... Cuando lo tira del otro lado de la reja. Exactamente, del otro lado de la reja. A ver, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Que están analizando otras cámaras de seguridad también, que son de hace unos meses cuando desapareció un mono tití del mismo lugar. ¿Por qué? Porque tiene la misma fisonomía este hombre al que vieron en esas cámaras y que en esa oportunidad no había... ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Un comercio ilegal? Lo que creen precisamente es que es un comercio... Exactamente, porque estamos hablando de especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, en este caso el pecarí también. Entonces, a ver, el precio lamentablemente de este tipo de animales es mucho más caro, todo ilegal, tengámoslo en cuenta. Y a partir de ahí es que están investigando y analizando esas cámaras para determinar si este delincuente tiene relación con ese robo. Además, esta persona, antecedentes por entraderas, robo a mano armada, lo que tiene que ver con resistencia a la autoridad, es alguien que ya tiene un prontuario bastante... Sí, tenía de todo, digamos, en el prontuario. ...importante. Pero aparte de la violencia y la maldad, ¿no? De cómo trata este animal, cómo directamente le tira ese ladrillazo y posteriormente cómo lo saca del lugar para que todavía no se trae pero creen que es para venderlo. Aunque no le comprueben la posibilidad de, por ejemplo, venta ilegal o comercio de animales, ya la ley de maltrato animal tiene todas las pruebas. Sí, está todas las pruebas. A ver, igual ahora lo que siempre decimos, ¿no? La ley de maltrato animal, pero la pena no te deja en prisión. Sí. Por lo que hay que determinar, de acuerdo a los antecedentes... Pero con todo lo anterior que tiene... Exactamente. ¿Cuándo fue el último antecedente? Y recordemos que si no pasaron dos años, ahí sí termina preso ante la situación de que no terminó ni siquiera de purgar la otra pena. Algo realmente terrible. Están analizando ahora cómo empezar a acercar todo lo que tiene que ver con las jaulas o, mejor dicho, los lugares donde están cada uno de los animales para tener mayor protección y de esta manera evitar este tipo de robos y por sobre todas las cosas el maltrato a cada uno de los animales. Y que este hombre sea condenado, ¿no? Porque evidentemente sigue cometiendo delitos uno atrás de otro. Gracias, Jenny. Seguimos.